No va a presidente, no va a presidente. Y también darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, de un proyecto político improbable. Un proyecto político el cual su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, volverle a dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle. Nosotros hoy cerramos un capítulo de campaña, mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador, mañana empezamos a trabajar... Hoy empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Novoa, su nuevo presidente de la República. Muchas gracias. Y, por supuesto, al candidato ahora presidente electo, Daniel Novoa, nuestras felicitaciones profundas, porque es democracia. Nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad, ni jamás salimos gritando fraude.